Hola, buenas noches. Estamos de Manchester y estamos feliz de estar aquí con vosotros. Vamos a empezar con una balada que se llama No More Parties que estaba en nuestro anterior disco. No More Parties Estas cosas que hacemos las que hacemos Our world, what is, por lo que dices dices tú eres tan claro Tienes que olvidarte de mi nombre No More Parties No More Parties No More Parties Ahora el Parties, és으로, es, ahora ¡Farties, ahora! ¡Gracias! 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 El Horacio era ese día ¡Vamos a la Marquesita ahora! ¡No! Quien dice ahora, dice dentro de 10 horas ¡Va el momento Meyers! Habla sin parar, y no funciona, no me puedo situar, si es otra historia, no puedo soportar, no entiendo, no entiendo que me hagas derrogar, no entiendo, no entiendo. No me comprenderás, ya no me escucharás. Nunca los comprarás, un par de pollo. Música No entiendo, no entiendo que te tengas que decir, no entiendo, lo siento. Música 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 ¿Estáis pasando bien o qué? Los de aquí sí, ¿no? Bien, joder. Si no, si ahí venía a pasarlo bien, quedarse en vuestra casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Volvemos al pop. Sí, y siempre que sí, no dudes ni un instante, confía, no es tarde, y es que así me he fijado en ti para hacer este viaje tan largo y extraño, sin finas. Y ahora aquí ya ves que después de tanto tiempo intento ser feliz haciendo lo que más quiero, que es vivir así, caminar sobre mis sueños y sentirme bien, derrotar vientos de notas de color. Y es que en fin, intento conseguir que todo sea redondo, perfecto, distinto, nunca igual. Y ahora aquí ya ves que después de tanto tiempo intento ser feliz haciendo lo que más quiero que escribir. Así, caminar sobre mis sueños y sentirme bien, derrotar vientos de notas de color. Gracias. Era el único tema que tenemos en castellano. Era nuestro, ¿eh? No era una versión del Uri Mei y así, nada de eso, de verdad. Ya la hemos tocado antes. Ahora una canción de nuestro nuevo disco, de ese que os he enseñado antes, que se llama Live en Disco, y la canción se llama Kaman Sí. Pero bueno, vamos a espabilaros, joder. Vamos a... Tenéis que hacer los coros, ¿vale? Desde ahí abajo, pues si no, aquí no caemos todo. De hecho yo no lo voy a hacer. Olví a decir la letra, te tardo de recordarla, es un poco compleja. Es en inglés, es en inglés, sí. Es en inglés. Dice... Por dos, se repite dos veces y luego paría veces en la canción, ¿verdad? Lo podéis decir de ahí abajo. Vuestros profesores van a ser Antonio y Carlos. De hecho podéis decir... Ese es el nuevo, ¿eh? Antonio es el nuevo. Un aplauso para Antonio. Segundo concierto. Y Carlos también es más o menos nuevo, ¿eh? Y José Ángel menos, pero también. Ahí la batería. Marcelo es un crack. Vamos, joder, vamos, joder. Estamos en la Albuquerque. Solán de cabras. ¡Gracias! ¡Oh, man, sí! ¡It's beautiful! It's not so far away from you And you feel it's all wonderful It's all in your mind It's as magical as life is all And life is sometimes like a lake Where all the fears reflect Can't you see, I'm so good And life is just a bubble gum Quite elastic and fun If you live in your dreams Come and see the twilight Where the seagulls fly, rivers float Realize that paradise Can be black or white Can be right or wrong It's up to you And life is sometimes like a lake Where all the fears reflect Can't you see, I'm so good And life is just a bubble gum Quite elastic and fun If you live in your dreams And it's always there And you cannot understand And it's always there And it's always there And it's always there But crazy things are sometimes as a bonus things to me And it's always there And life is sometimes like a lake And life is sometimes like a lake Where all the fears reflect ¿Can't you see and forget? An la fisiasta bubblegum Quite elástico y un fan Y feliz en los sueños An la fisiasta como el aire Where all the things reflect Gracias y un fan de los sueños An la fisiasta bubblegum Quite elástico y un fan Y feliz en los sueños Gracias, a mí me ha importado Vale, muchas gracias Esta canción es la que da título al disco Se llama Life Una canción así muy positiva Es la primera, el disco Life is in my game Un poco tan sorpresa A train that you never know When it stops The butterflies All are close to the sky There is a star That shines every night There is a light That never comes out And there is a light Where all your dreams can be true This is the power of something You could understand If you smile in a beautiful morning If you stare at the sky and the sun This is the teleport This is a magical mystery Here in the end A wonderful man On the stage Playing the very soft Somewhere alive ¡Gracias! 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 Es una canción sobre la vida. Y la vida es esto. Las sensaciones que se tienen ahora. Para la siguiente canción, que es de nuestro anterior disco de Championship Cup, queríamos invitar a los expertos contemporáneos, algunos. Venga Sandra, sube. Javi, ¿dónde estás? Javi, que no te he visto antes. ¡Sandra! Toribio ya sube, por decisión propia. ¿Sabes? ¿Luke? ¿No? Venga, sí, Ramón. Venga, joder. Vamos aquí. ¿Agustín? Bueno, pues venga, todos los expertos contemporáneos aquí. ¿Qué mejor que Rodrigo? Vaya guitarrista que hemos fichado, ¿eh? Vamos a bailarlo todos. Es la canción de la Copa de Campeones. Aquella que hicimos para que no ganara España. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a ellos, a todos, vosotros también. Bueno, nos da tiempo a la última, que es la última del disco, se llama Back Again, que significa de vuelta de nuevo, porque estuvimos aquí en esta misma plaza, hace unos años, tocando y mismo jueves, con el disco anterior. Y ahora vamos a tocar la canción que cierra el disco, y con esa, pues, desearos que disfrutéis el festival, hoy, mañana y pasado, claro que sí, venga, joder, arriba Contemporánea, Alburquerque y toda la gente de fuera, simpatizantes de Contemporánea, claro que sí, venga. Tranquilo que es jueves hoy, mañana es viernes, eh, tranquilo, tranquilo. Back Again, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias, seguid disfrutando, por favor, nos vemos ahora después. ¡Gracias! 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 Gracias, contemporáneo. Gracias, contemporáneo.